Kosami, líderes en soluciones financieras. Sabemos cómo es el clima en la costa, muy pesado, muy caluroso, pero creo que el equipo hizo un buen trabajo. Tenemos las desconcentraciones, eso es cierto, que nos cuestan dos goles, pero es algo que hay que corregir. Uno quisiera que los partidos fueran perfectos, que el día de hoy teníamos una oportunidad para llevarnos los tres puntos, pero al final nos los arrebatan. Gracias, me están saliendo las cosas bien. Creo que durante todo el partido estuvimos con el marcador de adelanto y no pudimos aguantar el resultado, pero creo que ahí se ve la agrupación del grupo, que cuando alguien comete a Rona, el otro levanta, porque también arriba hemos tenido errores y siempre ellos están ahí para levantarnos. Entonces, somos un equipo donde estamos luchando durante el torneo, estamos invictos, eso nos ayuda muchísimo. Estoy contento por el doblete, por los goles, por el punto, el sumar siempre es importante y donde es un clima muy complicado y una cacha complicada. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015 comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila. Porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda.